Y estas son las imágenes de las personas que aún continúan desaparecidas. La búsqueda, por supuesto, de Fernando Lagrota, una de las personas que desde ayer no sabe nadie de su familia. Esta es la imagen de Gloria Troncoso. Todos los rostros de gente que está lejos de su familia y quieren saber dónde está. Isabel López, otra de las mujeres que supuestamente viajaba en el tren. Lucas Menguini Rey, recién escuchábamos el testimonio de sus papás en la puerta de la morgue judicial. Sí, es hijo de un compañero de trabajo nuestro. Lucas Parudkini, otro de los muy jovencitos que no se sabe nada de él. Esta es la imagen de Miguel Ángel Núñez. Estamos recorriendo entonces la lista de personas que se encuentran aún desaparecidas como Mónica Garzón. Este es el rostro de Pablo Zanotti, otra de las personas que son buscadas por su familia. Sabrina Espíndola, también muy joven, integra esta lista de desaparecidos. Y él es Alberto García. Esta mañana temprano escuchábamos el testimonio de su mujer en la puerta del hospital Ramos Mejía. Está embarazada de nueve meses. Carlos Garbullo, también desaparecido desde ayer, al igual que Claudia Isia. Hace minutos el ministro Mansur confirmaba que de las 50 víctimas fatales, 47 ya fueron identificadas. Y de las 46 personas que todavía se encuentran internadas en los distintos hospitales de la ciudad, tres de ellos revisten Gravedad. 4-318-3682, 4-318-3462. Cualquier información acerca de estos rostros que hemos compartido será, por supuesto, bienvenida en cualquiera de estos números. La pausa, ya venimos. La pausa, ya venimos.